Traigo yo para ti Un collar de lucecitas Para que sepas tú Que alumbras toda mi vida Tómalo y póntelo Y recibirás cariño De mi amor, eterno amor Y no te faltará nadita Porque con él te encontrarás felicidad Y nunca te faltará amor sincero Vas a saber que mi amor es verdadero Y no mucho que te quiero Linda mujer Traigo yo para ti Un collar de lucecitas Para que sepas tú Que alumbras toda mi vida Tómalo y póntelo Y recibirás cariño De mi amor, eterno amor Y no te faltará nadita Porque con él te encontrarás felicidad Y nunca te faltará amor sincero Vas a saber que mi amor es verdadero Y lo mucho que te quiero Linda mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!